Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pedro X-Parks y el día de hoy estoy en la Feria Nacional de San Marcos 2018. Estoy aquí con unos amigos, Clark, Danny. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, güey. Gracias a todos. Gracias por invitarnos. No, nada. ¿Cati también? Hola. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien. ¿Ya lista para embriagarte? Sí. La borracha. La borrachita. El plan de hoy, bueno, es pasar una tarde aquí con amigos, con ustedes, disfrutar, echar una chévecita. Vamos a irnos porque es a la torre de King Kong y al Titán. Acá mi compañera dice que le da un poco de miedo a las alturas, pero vamos a hacer que se atreva. Sí, se tiene que atrever. Tiene que subirse. Tiene que subirse y pues bueno, esperemos que salga todo bien. Bueno amigos, por fin traemos nuestra bebida. Ella es una bomba. Es una bomba de Don Chuy porque... Disfrazada de agua de limón. Porque es una borracha y no quiere parecer alcohólica frente a ustedes. No, no te van a ver tus papás en YouTube. Sí. A lo mejor es sí. Tal vez sí. ¿Quién sabe? ¿Sabes qué es lo peor? Que le tomas con popotito, amigo. Exacto. Ay, es cierto. ¿Por qué lo estoy tomando con popote? Es que no puedo quitarlo, güey. Así me entiendo bien. Sí, yo lo quito. Gracias. Gracias. ¿Te va a dar una niña responsable? Bien, Katy, bien. Tirando la basura en su lugar. Haces bien. Salud. Bien hecho. También saludos al día, amigo. Salud al día, amigo. Estamos aquí en el pabellón de artesanías y chequense lo que nos acabamos de encontrar. La verdad está muy interesante, ¿no? Sí, no, está increíble, ¿eh? La neta está cariñoso, güey. ¿Sí? ¿Cuánto sale una de esas? O sea, la del pavorreal quizás. O sea, todo, todo, todo es de madera y está pintada a mano. La verdad sí valdría la pena. Bueno, si tienes dinero y lo puedes comprar, ¿verdad? Bueno, amigos, estamos aquí en el stand de Durango, el estado invitado en la feria. Y, pues, bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos adentro. Bueno, amigos, acabamos de salir del stand. ¿Qué te pareció, hermano? No, bien, ¿eh? Esos mezcales están muy buenos. Están buenos, ya. Cabe recalcar que compré uno. Este mezcalito está chido. Apoyando a los mexicanos, apoyando a los mexicanos. Sí, sí, o sea, que se vea que apoyamos el comercio nacional, güey. Así es. Aparte, está muy bueno. No, está pegador, ¿eh? Creo que sí voy a poner una buena... Bueno, entonces, ¿qué sigue en vivo? Pues, hay que probar los alacranes, ¿no? A lo que veníamos. Veníamos, vamos a comer los alacranes. ¿Quién más va a querer? ¿Tú? ¿Tú, Katy? ¿No? Estamos cerca del participante, güey. Ah, bueno, también tocamos alacranes. ¿Tú, familia, vas a comer? ¿Por qué no? No te mueres. ¿Tú, Vene, vas a comer alacranes o no? Obvio no. ¿Por qué? Porque es un asco. Me vomito. Ay, no, va a querer. Ya está listo, amigo. No, 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 no. Bien. Las niñas nos hicieron. Pues, ya estamos a punto de subir, güey. Ya están bajando. ¿Qué? ¿Crees que sea posible, güey? Que si escupo el chicle arriba, lo pueda atrapar abajo, güey. No sé, habrá que intentarlo, a ver. Lo vamos a intentar, güey. Vamos a intentarlo, a ver. A ver si me va a caer en el pelo a alguien, güey. Sí, sí. ¡Oh, los días no vamos, güey! ¡Oh, los días no vamos, güey! ¡No vamos, güey! ¡No vamos, güey! Chequen, chequen la vista, chequen la vista. ¡Qué pedo, cabrón! Ahí está la Feria de San Marcos. Ahí está la Feria de San Marcos. Bien, güey. No vamos, pero no me va a decir la espada. ¿Ya va a empezar, güey? Sí. Sí. Güey. ¿Qué pedo? Estoy nervioso, güey. Güey, no voy a poder escupir ese chicle, güey. Estamos de espalda. Sí, estamos... No mames, no sé, güey. ¿Qué pedo, güey? Oiga. Putra, güey. Sí, la verdad, sí me estoy cagando. Sí, güey. Sí, güey. No mames, 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 güey. ¿Qué pedo? Qué pedo. Ah, Lucien, vamos. No mames, güey. Ah, se siente un perrot, güey. Güey, güey. ¿Qué pedo? Qué pedo. ¿Cómo es esto? Se me salió una lacronita, güey. No sé. No mames, güey. ¿Cómo te sientes, güey? Que wey, no puedo creer que ya se haya acabado, wey. Así. No creo, wey. No mames. No mames. Se siente mascaro. No, no mames. Take it! Oh no, este es cabrón, wey. No mames, que pedo, wey. Ay cabrón, lo mames. Estoy super mierda, wey. No, esta perro, wey. Esta perro. La neta si, wey, eh. No, wey. No, wey. No, wey. Lo hicimos hermano, wey. Sí, wey. Bueno amigos, esto cumplido. Estuvo bueno, buena experiencia. Llegan a las frías, al marco, se pone perrón, wey. Háganlo, háganlo. La verdad es muy bueno en sus comentarios. Está muy chido. Bueno, muy bueno. Bueno amigos, esto es aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. Suscríbanse, denle like, compártelo con tus amigos. Y nos vemos en el siguiente. Bye.